Muy buenos días niños, yo soy Miss Pineda y el título del libro que vamos a leer hoy es Desiertos, escrito por King Arnold. Desiertos es un texto informativo. Los textos informativos son textos de no ficción que presentan datos sobre un tema. En estos libros siempre vamos a encontrar tres cosas. Primero, datos sobre el mundo o datos sobre algo de la vida real. Segundo, fotografías con rótulos o etiquetas. Y tercero, maneras en que las palabras e imágenes nos ayudan a comprender. Antes de empezar a leer, vamos a escuchar este audio para aprender acerca de por qué el agua es importante. El agua es una parte importante de nuestra vida. Cuando hay una sequía o falta el agua, pueden pasar muchas cosas. Los agricultores pueden perder su cosecha. Los animales silvestres pueden quedarse sin suficiente comida y agua para beber. Puede haber más incendios forestales. Sin suficiente agua, los animales y las personas se pueden enfermar. Puedes ayudar preservando o cuidando el agua que tenemos. Si no desperdicias ni usas demasiada agua, las personas, las plantas y los animales tendrán más agua cuando ocurra una sequía. Muy bien, comencemos a leer desiertos. Hola, desierto. Los desiertos cálidos son secos. Allí no llueve mucho. El desierto cálido más grande es el Sahara. Y aquí ya podemos ver una fotografía sobre el desierto de Sahara. Los desiertos pueden ser rocosos o arenosos. A veces tienen rocas y también arena. Como podemos ver aquí también, estamos viendo una fotografía de un desierto, de un tipo de desierto. Y esto nos está dando datos sobre el mundo o datos sobre algo de la vida real. En los desiertos arenosos puede haber dunas altas. Las dunas son colinas de arena que hay en el desierto o en la playa. Las serpientes se deslizan por la arena. Deslizarse. Las personas o cosas que se deslizan se mueven suavemente y sin hacer ruido por una superficie sin arrugas. Las plantas y los animales se adaptan al desierto. Los animales obtienen agua de la comida que comen. Los arbustos y las flores silvestres tienen raíces largas. Estas raíces pueden llegar al agua que está bien abajo. Arbustos son plantas con muchas ramas y son más pequeños que los árboles. Algunos cactus llegan a medir más de 40 pies de alto. Los cactus almacenan agua. Todo esto que hemos estado viendo son datos sobre el mundo o datos sobre algo de la vida real. Por eso este es un texto informativo. Las espinas puntiagudas mantienen alejados a muchos animales. Espina. Si una planta o un animal tiene espinas, tiene partes finas y puntiagudas que pinchan. No las toques porque te puedes pinchar. El sol da calor a las lagartijas del desierto. Las liebres descansan en la sombra. Los zorros salen de su madriguera por la noche. Así es un desierto. Desierto de Sahara, duna, palmera, escorpión, arena. Estas son fotografías con rótulos o etiquetas. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco rótulos que nos señalan las diferentes cosas que podemos encontrar en un desierto. Desierto de Sonora. Cactus, rocas, espina, serpiente, topera, flores silvestres. Esta es otra fotografía con rótulos o etiquetas. Adiós, desierto. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima lectura. Bye.